El responsable de seguridad ciudadana del distrito de Morales, Fernando Zamora Corrales, sostuvo que cumplen con las directivas y procedimientos para intervenir aquellos que vulneran los protocolos de bioseguridad, sobre todo de los jóvenes y adultos que juegan en campos deportivos de su localidad, a raíz de lo sucedido en la ciudad de Callao, en donde una persona murió producto de un impacto de bala y dos policías resultaron gravemente heridos. Aquí vamos a estar jugando como al gato y al ratón, o sea, quién le portó mal, hay que ir a correr, o sea, esto como que está, esto no debe ocurrir. Efectivamente, ayer en horas de la tarde también, en Irina, no sé si tiene conocimiento, también la policía ha participado de ir a controlar un evento deportivo en un parque que se estaba arreglando y se descontroló. ¿A eso? Causa, como causa de todo esto, hubo un, hay una persona herida, policía se herida porque la policía ha participado en el instrumento. A causa de eso te pregunto, mi estimado, a causa de eso yo te pregunto, mi estimado. Entonces, ¿sabes qué, Sandro? Aquí hay que tener mucho timo, mucha prudencia para actuar. Tenemos que tener mucha capacidad de actuación para que las personas en tiempo no estén en el comportamiento, no hay que saber lo que conducir. O sea, no es un tema de ir a afectar lo que ha sucedido. Tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucho timo, para poder convencer a las personas, a quienes entender que no hay todavía atención para que las personas en tiempo no estén en el comportamiento. Te pregunto, oiga, pero hay protocolos, hay maneras, hay formas de cual ustedes tendrán que intervenir a aquellas personas que están ahí jugando pelota, básquet, vole, para que ustedes de alguna manera puedan evitar estos problemas que han sucedido en la ciudad de Callao. Claro, obviamente. Nosotros tenemos justamente eso, mira, Sandro, nosotros siempre estamos tratando de salir con el personal policial, quien va a actuar de acuerdo a sus competencias. Porque como tú verás, nosotros somos un grupo de personas que tienen algo que tiene sus atribuciones con ciertas limitaciones. Entonces, somos un servicio de prevención para poder ayudar a la policía en el control de la seguridad ciudadana. Pero los que tienen el trabajo de acuerdo a la norma, a lo establecido, es la Policía Nacional. Porque incluso ellos se conducen a la comisaría y van a poner una papeleta, una multa. Entonces, todo esto, es toda una temática que hay que saber coordinar. Por eso que con el comisario querido estamos viendo para que en lo sucesivo, con muchas experiencias que han pasado en el sistema, salir de manera junta y poder persuadir a las personas.